De manera correcta en el campo contrario Porque por momentos se desvirtúa el partido Ahí lo que estamos viendo es el gol sobre el final del partido Ya en tiempo adicionado, el gol de Franco Contreras No digamos el apellido, el apodo No, no más, digamos Franco Contreras El número 9, que imagínate la tarde que tuvo Su equipo estaba perdiendo dos puntos importantes Y ya en el tiempo de adición Él pudo cabecear una pelota que estaba perdida A la salida de un lateral, la pelota picó en el área Como dicen, a salida de un lateral La pelota no tiene que picar en el área La pelota picó, el arjero durmió Una pequeña siesta, Franco Contreras lo anticipó Y con este gol permitió que San Lorenzo de Alen Se impusiera a Ferro de Chumbicha por 2 a 1 Con este triunfo, San Lorenzo de Alen Parcialmente estaba puntero Alcanzando a defensores del norte Che, que gol boludo que le hicieron Pobre Ferro, como debe estar Roca Ferreira Imagínate Que gol tonto que le hicieron, de lateral De lateral, la pelota picó dentro del área Y le alcanza a peinar apenas Contreras Y la bola lo sobra al arquero Ya era el final Con lo que valía el punto Con lo que valía el punto No, 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 no Endímicamente, viste una semana convulsionada El técnico declarando que Espera que los jugadores, el arquero también queda Pobre, queda a mitad de camino Queda ridículo directamente Porque nunca salió a cortar No advirtió, no habló a nadie El 9 del equipo contrario Minuto final, solo dentro del área chica No, yo no me quiero imaginar Si vos le ponés el tensiómetro En este momento a Ferreira Te marca 26, 27 más o menos No, 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 en serio Mirá el gol que le hicieron Y un punto que al final puede doler No, pero ya te duele Sí, obviamente Ya le duele un montón Sí Un montón Porque anímicamente te cambiaba la historia Sí, con algunos nombres Históricos que se repitieron Por lo menos hoy en San Lorenzo Pero En Ferro quiero decir Pero de esta manera Sobre el final con este gol Y yo te digo que Que además Ferro no existe